MÚSICA MÚSICA Su fuerza era colombiana y el personal de Pintuco han venido trabajando conjuntamente desde hace aproximadamente un año en el desarrollo de un proyecto de sustitución de importaciones. El cual busca la certificación de recubrimientos aeronáuticos. Me siento muy orgulloso porque con la iniciativa, el desarrollo y la innovación del personal de su fuerza era colombiana y Pintuco se busca establecer este proyecto que generará impulso a la industria nacional y desarrollo a la industria aeronáutica colombiana. Gracias a este proyecto se busca garantizar beneficios para la institución en reducción de costos, contar con los elementos de manera oportuna que finalmente se van a ver retribuidos en aeronaves listas para el desarrollo de operaciones aéreas en todo el territorio nacional. Pintuco es una compañía que tiene una enorme participación a nivel tierra y decidió conquistar los cielos. Para esto está trabajando en equipo con la fuerza aeronáutica colombiana, con su gran equipo de técnicos en conjunto con nosotros y hemos hecho una cantidad de pruebas a nivel de laboratorio, aplicaciones que nos llevan a nosotros a hacer desarrollos con sistemas epóxicos y sistemas poliuretano para poder que ellos puedan tener un alto desempeño y no tengamos ningún tipo de dificultad. Agradecemos mucho este acogimiento que hemos tenido por parte de la fuerza aérea para poder nosotros llegar a tener, nuevamente lo digo, conquistar los cielos. ¡Gracias!